El Consejo de Seguridad El año anterior se realizó la ordenanza para la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana. Por temas de pandemia y todo eso no se ha podido agilitar los procesos, pero el día martes se llevó a cabo una reunión en donde ya se instaló de manera oficial el Consejo de Seguridad Ciudadana. Este consejo está involucrado por varias instituciones del cantón, las cuales permitirán tomar resoluciones a nivel de seguridad, se va a ejecutar un plan de seguridad cantonal, se van a realizar mesas de trabajo, siempre velando la seguridad de la población. ¿Qué abarca el Consejo de Seguridad? Control de libadores, análisis, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, abusos sexuales, todo eso que contempla la seguridad de la ciudadanía. Su función es permanente, a diferencia, por ejemplo, del COE, que funciona netamente en una emergencia como lo estamos manejando ahora. ¿Quiénes conforman el Consejo de Seguridad? Bueno, el Consejo está conformado por el presidente, que es el señor alcalde, de acuerdo a la ordenanza, el secretario es mi persona, el jefe de riesgos, y dentro nosotros tenemos tanto una asamblea como un directorio. La asamblea está conformada alrededor de unas 16, 17 personas, Policía Nacional, Bomberos, Jefatura Política, Comisaría Nacional de Policía, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, comunidades periféricas, al secretario del Sindicato de Choferes, al señor fiscal, entre ellos tenemos un representante de las Fuerzas Armadas, miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y de ese gran grupo tenemos un directorio. Ese directorio está, en cambio, solamente conformado alrededor de unas 9 personas, entre el señor alcalde y las instituciones como Policía, Bomberos, Ministerio de Salud, la Vicaría, mi persona. Entonces a ellos se les presentan los planes cantonales de seguridad y con ellos se toman las diferentes decisiones y realizan mesas de trabajo. Las prioridades del actual Consejo de Seguridad. Uno de los primeros puntos que se tocaron fueron el abigeato, que es lo que está ocurriendo en las comunidades periféricas. También se mencionó el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces vamos a iniciar enfocándonos en estos puntos, vamos a realizar diferentes mesas de trabajo para ir coordinando. Identificación de las necesidades. Por eso dentro del Consejo nosotros vamos a elaborar un plan de seguridad. En ese plan de seguridad vamos a tratar de contemplar todas las acciones que vamos a realizar en conjunto con las diferentes instituciones. Dentro de eso, un ejemplo son los diferentes operativos que realiza la policía. Asimismo también dentro del plan de seguridad, por ejemplo, los procesos de rescate, de búsqueda que realizan los bomberos cuando alguien se extravía, también nosotros vamos a participar. Son múltiples las falencias de seguridad en Girón. Por eso mismo queremos hacer mesas de trabajo, reunirnos en el ECU-911. Estamos iniciando, estamos iniciando. Se puede decir que estamos en pañales. El Consejo de Seguridad de la Ciudad de Girón lo estamos instalando. Espero que todo lo que estamos planificando con el señor alcalde y con las demás instituciones los podamos cumplir. Por eso, reitero, hemos pedido apoyo al Consejo de Seguridad de la Ciudad de Cuenca para que ellos ya tienen una estructura totalmente instalada, un sistema operativo totalmente armado para que nos vayan ayudando.